Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Confirmando que asume la querella, en este caso, de la familia. Y para entender, ¿cómo van a ser las próximas obras en parte al expediente judicial? Estamos trabajando desde hace junto a Samantha, su mamá, y la fiscal del caso. El fiscal del caso, perdón. Ambo, la Fiscalía de Menores, porque hay dos menores cursos en la investigación y el de mayores. En este momento, bueno, se están llevando a cabo las indagatorias, hasta que estaban planificadas. Minutos más, está por declarar que a nuestra observación podía ser uno de los mayores responsables. El fiscal ha colectado una prueba que es muy importante, muy categórica, en materia de imágenes, testimonios, cruzamientos telefónicos, inclusive los teléfonos de los encartados. En este caso, ya son de lectura informativa de tribunas del jugado, de la Fiscalía, perdón. Creemos los resultados autopsias que claramente determinan que la muerte de Tomás se da por una puñalada en el corazón. Por lo tanto, a partir de allí, podemos sugerir la principal responsabilidad en aquel caso de la puñalada. No obstante ello, tenemos que ver el grado de participación y autoría o coautoría que les juzgó al resto y que se están siendo indagados en las próximas horas. ¿Ustedes pierden y convalidan? El día de mañana a las 11 de la mañana va a declarar la mamá, Samantha Grau, se acompañó a nosotros. Sí. Va a prestar testimonio. Y entiendo que dentro de los 15 días el fiscal va a poder decidir claramente la situación procesal de estas personas. ¿Ustedes pierden y convalidan la carátula como homicidio grabado por concurso premeditado y alevosía? ¿Convalidan la postura del fiscal? Totalmente. Esto es un homicidio. Ahora no hay ninguna duda. Aquí no hay ningún espacio para dudar de que se trata de un homicidio preterintencional, otro homicidio en riña. Las propias imágenes de las que ustedes disponen hablan de una víctima que es perseguida durante muchas cuadras, es agredido. Por lo tanto, eso retira de todo pleno de sospecha que esto hubiera sido una riña. Y la superioridad del número de agresión y la imposibilidad material de salvarse de la misma consagra plenamente la negociación. Lo que nos resta por investigar si no existe el crimen por odio aquí. Cuestión que está en pleno análisis. Así que, si el fiscal consiente esta calificación, el juez de garantía, las convalidas, vamos a estar frente a una imputación directa a domicilio grabada por el número de personas con premeditación y a negociar, lo cual es apenas más alta del código. Ahora, Pierre, y le consulto, porque usted decía, nosotros tenemos a la persona que le aceptó la puñalada como el autor del hecho y el resto hablaríamos de una participación. Entonces, para usted no hubo coautoría funcional en este caso. No, no, no. Yo dije, tengo un principio de un autor. Lo que tengo que ver es la responsabilidad de actividad que le ocupo al resto para ver si no tengo una coautoría. Dije eso. Por eso se entendió. Todo lo contrario. O sea, lo que tengo claramente, como dice la autopsia, es que hay una autoría por muerte por puñalada. Sí. Correcto. Bueno, la puñalada puede ejercer una sola persona. Sí. No tengo dudas que ese es un autor. Ahora, lo que no descarto es que existan funcionalmente otros coautores. Eso lo va a llevar a cabo la investigación. Perfecto. Pierre, ¿qué podemos anticipar de la declaración que justamente nos decía de Samantha, la madre de Tomás, hacia dónde podría llegar a apuntar? ¿A que conocía a su asesino, a quienes lo agredieron? Bueno, eso fue una parte de la investigación. Si las personas se dan conocidas, si existió un evento anterior, el día 23 de diciembre, en el cual se conocieron en un baile, y que la decisión de impedir el ingreso de una de estas personas, los arreglos de esos baile, puedan ser un motivo de una que ustedes cuentan. Doctor Pierre, buenas tardes. Yelibares los saluda. La consulta, recién yo lo escuchaba a usted, mañana entonces a las 11 de la mañana va a declarar la madre, Samantha, pero también para apuntar a lo que ayer nos dijo el fiscal general de Dolores, Diego Escoda. Para usted, esta persona, Damián Copelian, de 21 años, ¿es efectivamente, según la información que usted maneja, la persona que le da y le propina la herida cortopunzante a Tomás? Según las imágenes que yo pude compulsar y alguna orientación que me hizo persona al lugar, me da como puede ser el autor y que es esa persona. Quiero ver hoy que surgen las declaraciones y las conclusiones que tiene el fiscal seguramente. En este momento está el doctor Rodríguez del estudio allí. Esa, Teresita, mañana nos vamos a sumar nosotros y veremos qué piso se colectó. Pero no tengo dudas que este puede ser uno de los autores. Pierre, el arma homicida todavía no se encontró. No se sabe si fue una botella, si fue un cuchillo, una tijera. Todavía no se encontró nada de eso. No fue secuestrada, no ha sido secuestrada. ¿Y ustedes, Pierre, piensan que se limita a estos ocho detenidos o cree que hay más personas involucradas? Hoy escuchaba al padre en un llamado desgarrado y decía que fue la de estos ayudantes de los responsables. Tenemos que dar la investigación. Esto es todo muy prematuro. Estamos en el primer día de investigación. Sí reconozco la efectividad de la investigación del fiscal general Escoda, del fiscal de Juan Miguel y la policía de la costa. Por eso yo le consultaba, doctor Pierre, que justamente ayer hicimos una entrevista con el señor fiscal general de Dolores Escoda y nos marcaba que según la información que ellos tenían, insisto, por ahí usted puede cotejar con nosotros o corregirme si me equivoco, está la persona que apuñala a Tomás y en ese círculo, aparentemente acorralado, habría, según tomé nota, dos o tres personas más y paso a comentarle, de las edades de 29, 27 y 57 años. ¿Usted tiene la misma información? Coincido, tengo la misma percepción. Hablé con el doctor Escoda, con el que hemos trabajado en varios casos. Hablamos con el doctor Escoda, suscribo el análisis prioritario que tiene. Creo que fuera del autor material, o sea, si está la apuñalada, hay tres o cuatro personas que están involucradas en el hecho directamente. Ahí es donde podríamos hablar de alevosía, matar sobre seguro. Totalmente, claro. Como dije antes, no tiene ninguna posibilidad, Tomás, del resultado de salvarse de la agresión, ninguna. Está desbordado, está atacado, está realmente reducido, está expuesto a la muerte y así fue. Pierre, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente habrá muchísimo trabajo por hacer durante las próximas semanas. Y lo más importante, contener a la familia, a quienes están hoy llorando, a Tomás, en este caso que decíamos es tan similar al de Fernando Baez Sosa. Pierre, muchísimas gracias. Gracias por llevarme a ti. Abrazo grande. Y nos quedamos, justamente, en el dolor de una... Gracias por ver el video.